Aquel amor Yo presentí que ese amor era un fracaso Pero no pude retener tanta pasión Se fue alejando poco a poco de mi vida Después de todo de mi amor logró tener Jamás yo supe por qué de mí se alejaba Pero yo temprano tendrá que volver Sentí que todo daba vueltas en mi pecho Sentí ahogarme del amor que me brotó Poco a poquito le fui dando mi cariño Hasta que pudo lograr todo mi amor Se fui alejando poco a poco de mi vida Después de todo de mi amor logró tener Jamás yo supe por qué de mí se alejaba Pero yo temprano tendrá que volver Sentí que todo daba vueltas en mi pecho Sentí ahogarme del amor que me brotó Poco a poquito le fui dando mi cariño Hasta que pudo lograr todo mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!